Noticia de último minuto, señores. Acaban aquí de dejar sin signos vitales al vigilante de esta bomba eco aquí en Burende, señores. Supuestamente los individuos andaban en una CRB. ¿Qué color, hermano? Nárreme, más o menos. ¿Qué pasó aquí? No, estábamos de aquel lado y oímos los disparos cuando miramos para acá y arrancaron de una vez o fue en un segundo que ellos hicieron lo que iban a hacer. ¿Repite el color del vehículo? Blanco, una CRB blanca. ¿Una CRB blanca? Sí. ¿Vinieron específicamente donde el guachimán? Ellos se tiraron, sí. El guachimán estaba de frente y les cayeron de una vez. ¿Ustedes pudieron ver cuánto eran? Eran como cinco. ¿Eran como cinco? ¿Le quitaron el arma de fuego de él? Sí. Oiga, señores, ¿cómo es el nombre? ¿Lo tienes? No. Señores, esto está muy lamentable en mi provincia, señores. Ya van dos casos muy lamentables que han ocurrido aquí. El del pelotero Gabriel Linoa y ahora un guachimán aquí, unos individuos en una CRB, supuestamente de color blanca. Tejaron sin signos vitales. Siguen llegando más autoridades aquí, señores. Señores, esto está caliente aquí. Tierra de nadie, señores. Pensé que fue para quitarle su arma reglamentaria. Imágenes censuradas, mi gente. Ya coordonaron el área donde quedó el vigilante de esta bomba llamada Eco Burende. Está ubicada en la autopista Duarte, en esta provincia de La Vega, señores. El desenlace de esto no tiene precedentes, señores. Lamentable. Miren un casquillo, señores. Donde ha quedado en la escena. Se ven varios impactos de proyectil en la pared. Vengo con esas imágenes ahora. Señores, miren los impactos de proyectil aquí en la pared. Aquí dio otro en la puerta, señores. Estoy casi arriba de la persona, pero hay que tener el pulso para esto, señores. Complicada, difícil la situación. Estamos perdiendo la batalla. O ya la perdimos. Miren otro casquillo aquí, señores. Donde ha quedado. Supuestamente andaban en una CRB color blanca. Otro casquillo, señores. Tenemos en el área. Esto está ocurriendo de último minuto, señores. Aquí en Burende. La bomba se llama Eco Burende. Para quitarle su alba reglamentaria a este vigilante. Nos han conocido como Guachimán. Miren cómo está todo el mundo aquí sorprendido. Estaban desde el otro lado. Y vinieron a ver esto que ocurrió aquí. No hay nada que hacer ya. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo no me he mostrado porque estaba allá, al lado de la Coagua. Había traído esto ahí de una gente que estaba marinando ahí. Lo atracaban a todos. A la bombera, la bombera que mandó por allá atrás. ¿Cuántas bomberas? Ya, hombre. Anito, ¿cuántas personas fueron? ¿Cuántas demandas eran? Cinco. ¿Cinco? Todito con pitolo. Todito con pitolo. Y un capuchado. ¿Cuántas personas fue que asaltaron aquí, hermano? A ver, no era de dos. Como cinco, una jipeta, los dos bomberos, siete. En el momento que llegan, ¿qué le dicen ellos a ustedes? Ellos no dijeron. Ellos le dieron los tiros de Guachimán. Vosotros se asustaban y le quitaron dos. Un pervecho. ¿Qué vehículo es? Una CRB. Blanca. Blanca. ¿Le pudieron ver la cara, hermanito? La cara, ¿se la vieron? ¿Estaban encapuchados? Encapuchados completos. Dios mío. ¿Tienen chalecos? Dicen que... Ellos caigaban abrigo. No se sabe si caigaban chalecos abajo. No hay cámara aquí, hermano. Claro. Bueno, señores. ¿Y en el momento cuando llegan, en el momento que llegan a chamele? Ellos no abríen nada. Ellos abríen el tapón. Yo voy a quitar el tapón normal. Y de repente, ya cuando voy a volver a poner la bandera, pues sí, voy a escuchar los tíos. ¿Tú trabajas aquí, verdad? Sí. Ahí se fue a uno, me engañó una. Yo le digo, coja todo, me acuerzo en el suelo. ¿Qué le dijeron a ellos a los bomberos? ¿Tú escuchaste? ¿O les marcharon ni una vez? Ni una vez. ¿Le llevaron el arma al bombero? ¿A ti qué te quitaron? Estoy dinero. 35 pesos. ¿Te dejan 35 pesos? Ay, Dios. ¿Me llaman tu nombre? De verdad. Señores, miren cómo está esto aquí de último minuto ahora. Señores, esto parece que es maldad. Esto parece que es una maldad. Esto parece que es algo de interés lo que está ocurriendo en esta provincia, señores. Esto no es posible que esto pueda seguir así. Esto está mal. Esto está muy, muy mal, señores. Esto es algo de interés. 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 también todas las dispecas se revén y vamos a lavar coronel Brioso medidas a tomar aquí lamentable lo que ha pasado aquí vamos a tomar todas las medidas sobre esto ahora mismo bueno señores sin palabras señores señores lamentablemente aquí acaban de asaltar al guachimán de esta bomba asaltaron a más personas en una cerveza color blanca el destino de ellos supuestamente fue la autopista Duarte hacia Santiago muy lamentable ya no hay nada que hacer en este caso bien acaba de hacer su llegada la forense para hacer el levantamiento de la persona que ya no se encuentra en este mundo del fallecido una herida de proyectil de arma de fuego nivel del tórax derecho nivel costal ¿qué procedimiento va a seguir con con esto? se va a enviar a INACI para los procedimientos derrutidos hacerles autóctono para seguir con el procedimiento legal del instablamiento de demanda y persecución de los delincuentes la imagen se determinó que fue un impacto de proyectil el cual le cegó la vida a ese guachimán le tiraron tres le pegaron uno y eso ha sido lamentable no tengo palabras para expresar lo mal que uno se está sintiendo como ciudadano como prensa como ser humano como padre yo le recuerdo algo a ustedes cuando el toque de que era estaba que nosotros no pegábamos nada de esto se veía por el patrullaje por la presencia policial y que quizás Dios me perdone por lo que voy a decir porque esto tiene que ver con una guerra de intereses no quiero meterme mucho hondo porque uno debe de cuidarse pero esto está descompuesto